Europeo-Lisboa Un Vial Master Y Campeonato de España ¿Y esto para qué sirve? Ya para nada, ya es pasado Ahora empezamos una nueva etapa Y todo esto no es más que un recuerdo Así que mañana va a entrenar más Y mejor para los siguientes retos Gracias a todos Y para mí es un honor Decidió estar con nosotros Y eso es la visión más difícil que puede tener un alumno Y pues nada, saludos, saludos, saludos Y como profesor Salva lleva 50 años Y la verdad que A mí me gustaría Llegar en las mismas condiciones que él Y poder competir al más alto nivel Así que esa es la más que merecida Así que esa es la más que merecida Muchas gracias a la mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se acuera ¿No se acuera? Si es el amigo No, 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 no.